Quiere el corazón Él para quererte solamente está latiendo Quierelo tan solo un poco, te lo está pidiendo Quierelo tan solo un poco, no te pide tanto No te importa que me humilles si eso estás pensando Es mi corazón el que lo está necesitando Quierelo tan solo un poco, no le importa cuánto Mi corazón, me está haciendo pedazos el alma Ay corazón, ya me dijo que no, no me amaba Ay corazón, ya no insistas, me partes el alma Ay corazón, si no entiendes, ¿por qué no te callas? Quierelo tan solo un poco, no te pide tanto No te importa que me humilles si eso estás pensando Es mi corazón el que lo está necesitando Quierelo tan solo un poco, no le importa cuánto Mi corazón, me está haciendo pedazos el alma Ay corazón, ya me dijo que no, no me amaba Ay corazón, ya no insistas, me partes el alma Ay corazón, si no entiendes, ¿por qué no te callas? Si no entiendes, ¿por qué no te callas? No te callas, me estás cómodos No te callas, no entiendes, ¿por qué no te callas? ¡A bitcoin, no te callas! Gracias por ver el video.